Estoy harto de vivir así, no puedo más con esta vida La realidad que me enfrenta no se olvida Y lo bueno es que he realizado, que he fallado Y lo más que busco un remedio no lo hallo Estoy harto de vivir pobre, me la paso contemplando los problemas Se siguen agregando, cuando estoy solo, lloro mis buenos ratos Mientras mi vieja se anda echando otros vatos Y lo peor es que mis morros no lo saben Que valgo madre y que no le importo a nadie Estoy harto de vivir solo, pensando en un trago Estoy harto ya, de pasármela debajo Ya no puedo más, aguantarme lo que dicen Tengo vergüenza de lo que hice con mi vida Pero que tal, si se las quito para siempre Les deshago, mi presencia de su mente Como quisiera que todo fuera como ayer Me siento abandonado y no sé qué voy a hacer Creo que de mi vida estoy harto Por eso mis sentimientos con nadie los comparto Como quisiera que todo fuera como ayer Me siento abandonado y no sé qué voy a hacer Creo que de mi vida estoy harto Por eso mis sentimientos con nadie los comparto No sé qué voy a hacer, ya que mi vieja me dejó Siento que me lleva la chingada andando solo Ya merito a cabalaba pa' mis lines Y ahora lo que me queda es un chinga madral de viles Este lunes tengo cita corte Pinche gobierno me quiere sacar del norte Los ánimos los traigo recaídos Y saca de onda que pa' esto no tenga amigos Ya me enfadé de decirles que me vale Me acabo de enterar que me van a correr del jale Como le haré con la jefa de mis hijos El dinero no me rinde ni pa' qué te lo aplico Este primero también me toca renta Empeño lo que tengo por un billete de a cincuenta Mejora y muere Y aquí termino todo Me quito la vida solo y ni modo Como quisiera que todo fuera como ayer Me siento abandonado y no sé qué voy a hacer Creo que de mi vida estoy harto Por eso mis sentimientos con nadie los comparto Como quisiera que todo fuera como ayer Me siento abandonado y no sé qué voy a hacer Creo que de mi vida estoy harto Por eso mis sentimientos con nadie los comparto Sabes qué, déjalo pienso dos veces Déjame doy solo un par de meses Pienso que puedo hallar la solución Déjame porto como hombre y no mamón No debería andar corriéndole a los problemas Los confrento Aunque lleguen a extremas oportunidades Van y vienen todo el tiempo Me voy a usar como un ejemplo Qué cobarde Tiene que haber otra manera Quitarme la vida yo solo ni Dios lo quiera Misionero en este mundo y no hay por dónde Sé que es pesado pero por eso yo soy hombre Tendré que empezar desde abajo Echarle ganas y buscar otro trabajo Simplemente son cosas de la vida Agárrate los huevos y arriba Como quisiera que todo fuera como ayer Me siento abandonado y no sé qué voy a hacer Creo que de mi vida estoy harto Por eso mis sentimientos con nadie los comparto Como quisiera que todo fuera como ayer Me siento abandonado y no sé qué voy a hacer Creo que de mi vida estoy harto Por eso mis sentimientos con nadie los comparto ¿Vale? Gracias por ver el video.